Es el hiperandrogenismo, el ovario poliquístico de este de lo que os he hablado, que se puede producir en muchas mujeres. Hay muchas mujeres que ya de por sí pueden nacer en edad pediátrica con cierta predisposición a tener resistencia periférica en los receptores musculares a la insulina. Si a lo largo de su infancia esa niña no ha hecho prácticamente deporte, no ha quemado calorías, sus padres al levantarse le han dado una tosta, bueno, leche con chococrispies, más un zumo de naranja, luego un bocadillo de nocilla, al llegar a casa o en el colegio un plato de arroz blanco con un trocito de carne para que tenga algo de proteína o de pasta, luego por la tarde otro vasito de leche y por la noche patatas fritas con algo de pescado, que ahí sí que necesita proteína, y luego el fin de semana su regalito que me la llevo al McDonald's, ¿vale? Y por desgracia eso ocurre cada vez más, esos receptores periféricos van a ir cada vez anulándose más, además de que no hace deporte y no está fabricando masa muscular, casi no tiene capacidad de poder gestionar el hidrato de carbono. ¿Qué ocurre luego? En edad más o menos adolescente, cuando le baja la primera menstruación, a los 11, 12, 13 años, esa resistencia periférica va a hacer que cada vez que toma hidrato de carbono, cada vez que tiene esa hiperinsulinemia elevada, esa insulina ya no llega a transportar el hidrato de carbono ni logra activar los receptores musculares, activa los receptores foliculares que se encuentran en el ovario y se empiezan a hacer pequeños quistes, a los 12, a los 13 años, esos quistes producen testosterona. Entonces esa niña con 13, 14 años ya empieza con desarreglos hormonales, la semana de antes del periodo se hincha muchísimo, está muy mal emocionalmente, no se controla emocionalmente, no se entiende ni la entienden y le dicen por favor, la llevan al psicólogo y ella se siente como una niña, pues dice, estoy mal, o sea, ¿qué me pasa? Nadie me entiende y tengo que controlarme porque emocionalmente me encuentro con muchísimas disrupciones emocionales, no le baja bien el periodo, cada vez que le baja le duele muchísimo, sangra mucho o no le baja el periodo durante muchos meses, ese exceso de testosterona producido por la resistencia a la insulina le hace un brote de acné brutal con 14 o 15 años, ante lo cual normalmente le van a dar o anticonceptivos para bloquear la testosterona o racután en el peor de los casos con los efectos secundarios que tiene, ese exceso de insulina además que tiene esa niña porque en ningún momento le están diciendo, ay, corta los hidratos o toma incluso un antidiabético que en esos casos se puede dar para sensibilizar a la insulina, ¿vale? Entonces ese exceso de insulina la está haciendo grande porque la insulina hincha, ¿vale? Entonces esa chica tiene complejos, tiene acné, se le cae el cabello por el exceso de testosterona, los brazos se le llenan de vello, ¿vale? Es grandota y encima esa testosterona aromatiza, que sabéis que la testosterona aromatiza, ¿vale? Gracias a una molécula, una enzima que se llama aromatasa que se encuentra en los adipocitos y como tiene mucha hiperinsulinemia y la epirinsulinemia produce mucho acúmulo de triglicéridos en los adipocitos, esa niña está con mucha grasa y cada vez que tiene esos picos producidos por su ovario poliquístico de testosterona aromatiza y encima con 16 años tiene fibroadenomas, tiene miomas, los sangrados con la menstruación son brutales y lo único que le dicen, no se puede hacer nada, tiene ovarios poliquísticos la cría, pues bueno, ha nacido con ovarios poliquísticos, pero no se ha planteado que pesa con 16 años 97 kilos y no le dicen que come la cría, no, no, venga, que tome el anticonceptivo, le bloqueamos la testosterona y ya verás cómo se soluciona, no ese ovario no se va a solucionar, incluso se va a inhibir más, muchos síntomas van a remitir, pero no vamos a ir a la causa y la causa se soluciona con un antidiabético, no, mejorando el control de los hidratos, mejorando la sensibilidad a la insulina, realizando deporte, con muchísimas, muchísimas estrategias, ¿vale? entonces fijaos la repercusión, otra de, otra más repercusión de todo lo que estamos hablando de la hiperinsulinemia en el caso de las mujeres. Cuando, por ejemplo, un deportista de resistencia está en entrenamiento, está, por ejemplo, en alto esfuerzo, la insulina se segrega de la misma forma que cuando estamos en reposo. A ver, o sea, con un deportista, a ver, por ejemplo, un deportista, un ciclista que durante una carrera larga tiene que comer y demás, ¿afecta de la misma manera que cuando está en reposo? Depende, porque ahí hay, tú imagínate que esa persona está en una hipoglucemia, puede tener una hiperinsulinemia provocada en ese momento, o sea, hay que ir con mucho cuidado, depende también, en muchas ocasiones no entra, ahí cambia mucho, o sea, porque una persona que haga deporte a Endurance y no está controlando, por ejemplo, los electrolitos, el sodio, la glucosa no entra y entonces empieza a fermentar y empieza a tener diarreas y se descompone, entonces no libera insulina, pero porque literalmente no está absorbiendo, ¿vale? Es lo que le ocurre a muchas personas cuando hacen un Ironman en la última transición, no paran de tomar geles de glucosa y esa glucosa ya no les hace nada, no libera la insulina, pero porque no absorben y es porque no han tenido en cuenta el control del consumo del sodio, la glucosa es sodio dependiente a nivel intestinal, ¿vale? Los receptores que tenemos a nivel de las vellosidades intestinales necesitan de sodio y muchas veces estás tomando el hidrato y como te has deshidratado del todo, has ido perdiendo por el sudor el sodio, empiezas a tomar glucosa y te deshidratas aún más, te caes al suelo ya por una hipoglucemia del todo porque no te está entrando y encima tienes una lipotimia porque te has cargado de sales minerales. Luego, el impacto que te pueda tener la insulina también depende de la adrenalina, si tienes muchísima adrenalina en ese momento porque te has provocado una hipoglucemia y el cuerpo para compensar tiene mucha adrenalina, con mucha adrenalina el cuerpo tampoco gestiona muy bien la liberación de insulina porque la adrenalina está intentando ya subirte la glucosa, ¿vale? Entonces depende, o sea, con un atleta endurance, sobre todo si no le estás controlando muy bien la ingesta controlada, por eso los intratraining de los que antes de eso os he hablado, tienes que ir previniéndole porque como ya caiga en una hipoglucemia, ahí ya controlarlo es complicadísimo. Normalmente la reserva de glucógeno hay que empezar ya a mimarla a partir de la hora y media. Una carrera, por ejemplo, alguien que haga una media maratón de 20, 20, 21 kilómetros o carreras que sean de 90 minutos, normalmente no hay que tomar hidrato a menos que llegues a los dos últimos kilómetros o los últimos minutos y quieras un punch de ATP. Ahí sí te puede valer, pero antes si la persona ha cargado bien de glucógeno, no la noche de antes, es más, cada vez se hacen más estrategias de la gente que hace maratón o se levanta por la mañana y va a hacer una media de ir en ayunas, lo importante es la carga de la noche de antes. Eso en carreras de, no mal, a lo mejor de dos horas, pero me refería a en carreras de a lo mejor de cuatro horas. Ahí lo que hay que controlar es que desde la hora y media tú ya estés tomando la mezcla de hidratos y el control del sodio, casi más importante porque sin sodio y muchas soluciones de minerales que van muy bajas en sodio. Ese es el gran problema. Entonces luego por mucho hidrato que tomes no lo absorbes. Ese es el gran problema que existe en atletas induras. Tú ves las fórmulas de los electronitos que le dan y llevan muy poco sodio y la glucosa es sodio dependiente a nivel intestinal. Entonces lo importante es a partir de la hora y media, hidratación, sodio y control del hidrato de carbono pero no de alto índice glucémico solo. Tienes que llevar las tres variables, alto, medio y bajo con la palatinosa, que ya por suerte muchísimas marcas ya están jugando con esa combinación. Y en principio así se debe gestionar bien. ¿Recomiendas siempre en forma líquida o también combinarlo con algún alimento...? También, también. Llega un momento que ya tanto líquido ya no lo absorben. Entonces cuando van a ser horas muy largas, por ejemplo, pues yo les doy dátiles, les doy también incluso con algún tipo de grasa para que se absorba lentamente, voy jugando. Cuando ya estamos con personas que van a hacer sobre todo ultramaratones, gente que van a hacer 14 horas, al día siguiente se levantan y otras 12 horas, o sea, burradas, que cada vez se hacen más, no puedes ir solo con líquidos, ya no absorben. Y al final están con diarreas descompuestos, llegan morados, parecen pitufos al final ya descompuestos. Entonces son complicados y hay que vigilarlos no por el rendimiento, por su salud. Es que se pueden morir, pueden salir edemas además neuronales por descontrol del líquido. Música 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 Música